En un 90% de ejecución se encuentran las obras de construcción de las bases para el montaje de los mástiles, las cajas de inspección y la caseta de control del sistema eléctrico que posibilitará la iluminación del Estadio Sierra Alfonso Alpaloma Silva de San Gil. Ha sido la Asociación Deportiva de la Provincia de Guarantina de Esgua la encargada de esta primera fase que terminará el próximo sábado 17 de diciembre para luego dejar en la tarea del tendio del cableado y la instalación del transformador al electrificador de Santander. Hacer el alambrado hacia las diferentes torres, o sea, colocar los conductores eléctricos, traer los mástiles que usted ya los vio, que están abajo en el campamento de la electrificadora, armarlos, pisarlos y simplemente asegurarlos sobre las bases y colocar los reflectores. Esta mañana estuvo el ingeniero Ricardo Arturo Rivero mirando el avance de las obras, se fue muy contento, muy satisfecho, estaban ahí permonizando los últimos detalles para el convenio con la administración municipal. La caseta de control ocupa el tiempo de los obreros por estos días en la búsqueda de entregar los trabajos lo más rápido posible. Tienen de cuenta que la idea de los directivos es que el fluido eléctrico se está inaugurando entre el 26 y el 29 de diciembre. Esto es su última tecnología porque el tipo de reflector es metal halógeno, lo llamamos metalar, de 1500 vatios a 220 voltios. O sea, si hacemos una comparación, por ejemplo, la cancha del colegio de Bantá, estos son de 1000 vatios, el 50% más. Y la cantidad de luminarias, que aquí van a tener 22 por cada, en total van a tener 88, ya escasamente tenemos 6 por 6, 36. La escasez de escenario deportivos para la práctica del fútbol en la Perla Alfonso, llevó a que se mirara la alternativa y ponerle luminarias al campo de juego a la carrera 19. La voluntad de la ESA, a la disposición de la administración municipal y la labor loable de un grupo de veteranos deportistas, permitirá que en pocos días se pueda aprovechar el estadio de día y de noche.